Yo creo que no, pero pueden haber. Vamos a tener en el primer boque la música de Castillo de Hielo y un show. ¿Qué te diviertas tocando como siempre? ¿Qué es lo más importante? Vamos a hacer un brevísimo corte y enseguida vamos a la música de los estudiantes del Conservatorio de Rocha. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!